Nos sentimos muy felices de estar aquí en Barranquilla porque estamos exponiendo nuestro proyecto para que muchas personas más conozcan de lo que nosotros estamos haciendo, porque estamos aportando todas nuestras ideas al país y cambiando el futuro para todos los niños. Bueno, nos gustó mucho la ciencia porque investigamos nuevas cosas y porque además pudimos compartir nuestras ideas con muchas personas más. A mí también me gustó mucho la ciencia porque podemos aprender muchísimas cosas más.